hola mis amores bienvenidas y bienvenidos al canal hoy les tengo un unboxing es una bolsa preciosa que la tenía puesto el ojo desde hace tiempo chicas esta bolsa espero no la he abierto así que la voy a abrir con ustedes en el website se miraba preciosa es una bolsa de la marca de terry blake yo les voy a dejar el link en la cajita de descripción por los holidays ellos están teniendo muchas ofertas así que ya saben pasen al website de la marca también ellos tienen instagram yo les invito de que pasen a su instagram allí ellos siempre están posteando fotos preciosas de las bolsas y bueno es que la lista chicas es larga porque muchas de sus bolsas los colores están preciosos miren esta es mi bolsa del diario creo que si llevan tiempo aquí ya lo saben amo esta bolsa negra me encanta que es todo todo negro es mi color favorito y tengo un par de años chicas con esta bolsa y yo no soy cuidadosa para nada pero miren que se mantiene de maravilla para el diario valen la pena y bueno no la he abierto así que espero que se vea tan bella como se miraba en él en el website miren como llegó de ladito otra cosa les cuento de que yo pues las las otras bolsas porque tengo varias de diferentes colores las que no estoy utilizando las tengo en sus cajas así que a mí me encanta de que estas bolsas aparte de que vienen con él con esta bolsita que las cubre del polvo yo las dejo en sus cajas y lo que hago es que en esta parte escribo el color para saber pues el color que está ahí y así se me hace más más fácil guardarlas miren tengo allí bien envuelto tengo en este plástico que la protege y miren wow está preciosa preciosa está bella en el website dice que es un color azul de jeans pero para mí es un color azulito oscuro bello miren aquí tengo mi bolsa negra para que vean más o menos la diferencia es un azul oscuro que está precioso y este este específicamente es cuero elizar la tienen en este cuero regular pero yo pero yo quería esta que se ve tan tan elegante y miren chicas que hermosa que está amo 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 la bolsa una belleza y ya saben de que para mi estatura que yo soy 5.3 estas de 9 me quedan de maravilla y vean aquí está la la negra miren la negra anda toda abusada maltratada pero es mi bolsa del diario y pues no la verdad no la cuido y ya tengo muchos años con esta oye acá abajo tiene los piecitos también y me encanta ese olor a cuero me encanta me encanta lo mejor de esto es que eventualmente mi colección de bolsas de cuero las va a heredar ya sea mi nieta o mis sobrinas o mis sobrinas porque ya no pienso tener yo y miren no me di cuenta pero creo que bote no la bote aquí está la corredita miren qué vean qué cosa más hermosa chicas a ver aquí tienes para meter tus tarjetas tu celular tu labial lo que quieras meter ahí y miren chicas así esa como se ve esta bolsa cruzada que es como a mí me gusta usarla pero hay ocasiones que le quito el extra y pues simplemente la llevo así y se ve más elegante en otras ocasiones simplemente le quito el candadito y dejo que este extra cuelgue y bueno no esta pero la negra o lo que usualmente hago con la negra pero miren me gusta que creo que quedaría muy bien con de forma casual por los jeans y con eso concluye este pequeño unboxing que dios les bendiga nos vemos en otro vídeo MWAH